Este día la Federación de Trabajadores de Puebla, CTM, se solidarizó con los abogados que mantienen un plantón afuera de las instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para exigirle al gobierno federal que no retire esta oficina del Estado de Puebla y se lleve 10 mil expedientes para que sean desahogados en Oaxaca y Tlaxcala. El líder CTMista, Leobardo Soto, señaló que ello vendría a generar un impacto profundo en la justicia para los trabajadores. Muchos de estos expedientes implican, por ejemplo, pensiones a partir de situaciones de discapacidad o pensiones por haber alcanzado la edad en la que un trabajador puede desarrollarse. Leobardo Soto aseguró que tan solo de trabajadores adheridos a la CTM hay más de mil expedientes que no han sido resueltos por diferentes querellas, como despidos injustificados. Señaló que una comisión de la CTM estará dialogando con abogados, pero también con la Secretaría de Gobernación del gobierno federal para evitar que esta oficina desaparezca. Venimos a ser solidarios al llamado que nos hacen nuestros representantes, los trabajadores en la Junta Federal, al llamado que hacen los abogados, porque tienen la razón. O sea, si tenemos una infraestructura para resolver estos asuntos, no entiendo por qué hoy me dice la abogada de la Secretaría del Trabajo que a este ritmo tardaríamos 30 años en cerrar la Junta Federal. Y agradecemos la intervención que ha declarado públicamente nuestro gobernador Salomón Céspedes de que la Junta se quede en Puebla. Y eso es el llamado que le hacemos al gobierno federal.